Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como ya informé ayer en este humilde canal, el jeque ha rechazado la oferta de Real Madrid. El jeque no quiere vender a Kylian Mbappé. En ningún momento el jeque ha planteado vender a su crack. Y con todo esto, el gran triunfador ha sido nuestro FC Barcelona. Mbappé va a seguir con total seguridad en el PSG y eso quiere decir que Haaland también va a seguir en su actual club, el Borussia Dortmund. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que ya Laporta ya tiene prácticamente atado a Haaland para el mes de enero. Está prácticamente hecho. Va a ser el fichaje estrella del Barcelona para el mes de enero. Y la fuente va a más. Afirma que hay una pequeña posibilidad que no está descartado, que Haaland se puede cerrar incluso antes de este mercado veraniego. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.